Música Amigos, bienvenidos a una emisión más de Mundo INAH. En esta ocasión mi compañera Alejandra Flores se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones. Vamos con ella. Gracias Osvaldo. En este recinto se presenta una exposición sobre la masonería, introducida a la Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del XIX, debido a las corrientes ideológicas de Europa y Estados Unidos, como la Ilustración y el Enciclopedismo. Música Conformada por pinturas al óleo, un mandil mazónico y documentos históricos como el Acta de Independencia, entre otras piezas, la muestra Símbolos y Libertad, la masonería en la Independencia de México, nos lleva a conocer la historia y el pensamiento de este grupo, desde su llegada al Nuevo Continente hasta las primeras conspiraciones en contra del gobierno virreinal. En esta exhibición se detallan los procesos inquisitoriales del siglo XVIII, que realizó la Iglesia Católica en contra de varios mazones extranjeros, el establecimiento formal de las primeras logias mazónicas en la Nueva España y cómo influyeron en la Guerra de Independencia. Símbolos y Libertad, masonería en la Independencia de México, permanecerá abierta al público aquí en el Museo Nacional de las Intervenciones durante diciembre y enero. Los invitamos a visitarla. Muchas gracias, Alejandra. Y en fechas recientes, otro recinto de Lina inauguró una exposición en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Aquí los detalles. La Fototeca Nacional de Lina abrió sus puertas al fotógrafo cubano Juan Carlos Salón para mostrar Los Elementos, exposición temporal que se exhibe en la sala Nacho López. Esta cosa que estamos hablando aquí de Los Elementos tiene muchísimo que ver con eso. La manera en que los rituales, las ceremonias, las creencias, las operaciones mágicas dentro de la cultura afrocubana incorporan elementos de la naturaleza. Entonces ahí se cruzan esas dos cosas. Por un lado una cosa muy terrenal, muy material, muy natural y por otro lado esta atracción por lo misterioso del ser humano. En la inauguración estuvieron Leticia Perlasca, Coordinadora Nacional de Difusión, Juan Carlos Valdés Marín, Director del Sistema Nacional de Fototecas, Sinafo, y Juan Antonio Molina, Fotógrafo cubano y Curador de la Exposición. Gracias al trabajo que se le dice en la Fototeca Nacional, es posible que contemos en la sala Nacho López con la propuesta visual de diversos actores de la cultura fotográfica. En esta ocasión es un gusto contar con la obra de Juan Carlos Salón. En la muestra se exponen 34 imágenes de distintos momentos de la obra de Salón, desde 1989 hasta el presente, donde se observa el desarrollo del artista y fuertes referentes en la cultura afrocubana y en el entorno natural. La exposición se acompaña de un cortometraje en blanco y negro titulado Habana Solo, realizado por Juan Carlos Salón en el año 2000, en el que presenta otros rostros de la cotidianidad de esa ciudad. Juan Carlos Valdés, Director del Sinafo, mencionó que algunas fotografías de la exhibición pasarán a formar parte del acervo de la Fototeca, porque Juan Salón las donará a México y al Instituto. Los elementos se expone en la Fototeca Nacional del INAH y finalizará el 24 de enero de 2016 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. También en enero de 2016, como cada dos años, se hará una fiesta en honor al Santo Cristo del Amor, así llamado por los pobladores de Popolá. La obra fue restaurada por especialistas del INAH. Es una escultura policromada del siglo XVIII. La pieza llegó a la comunidad de Popolá, en el estado de Yucatán, donde se convirtió en la imagen de mayor devoción por la comunidad. La pieza presentaba una pérdida de cerca del 30% de la capa pictórica, por lo que su aspecto estético estaba literalmente deteriorado. Tras los trabajos de limpieza, resanes y reintegración cromática, el Cristo pende nuevamente del altar del Templo de la Comunidad. El proceso de intervención involucró a la comunidad a través del taller Puertas Abiertas, en donde los habitantes de Popolá tuvieron la oportunidad de aprender el valor de la manufactura y el carácter estético de la obra. Por otro lado, el Museo Nacional de las Intervenciones lo invita a participar de su visita guiada con un personaje de la historia. Vamos con Alejandra, quien nos tiene más detalles. Gracias Osvaldo. José María Morelos y Pavón, también llamado el Ciervo de la Nación, los guiará por las salas de este recinto franciscano que resguarda la historia de las intervenciones extranjeras en México. Conozca más sobre este líder insurgente que convocó en 1813 al Congreso de Chilpancingo, donde dio lectura a un documento al que llamó Sentimientos de la Nación. La actividad se realizará el 12 y 13 de diciembre en dos horarios, al mediodía y a las 2 de la tarde en este museo. Es así como termina nuestra emisión del día de hoy. Los invitamos a conocer el sitio web y las redes sociales del Instituto. Hasta el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!